Y David no lo sabía, David no sabía, David estaba en el campo pastoreando las ovejas Y yo quiero traerte esta palabra porque mientras él no sabía nada, el profeta estaba esperando por él Hay momentos en donde tú no tienes ni la más menor idea de lo que Dios quiere para ti Pero Dios tiene algo poderoso para ti A lo mejor tú no lo proyectas, a lo mejor tú no lo estás viendo, a lo mejor tú no sabes lo que Dios tiene para ti Pero en los cielos hay algo escrito para ti, para bendecirte, pero Él va a interrumpir tu vida Yo quiero que tú entiendas que hoy Dios viene a decirte voy a interrumpir la vida de cada familia Y las voy a levantar, las voy a usar con poder en este tiempo Mientras hay gente que no se deja interrumpir Hoy Dios viene a interrumpir tu vida para que tú seas luz en medio de las tinieblas Para que tú brilles en tu comunidad, para que tú brilles en tu trabajo Porque en este tiempo se necesitan pastores de ovejas En este tiempo se necesitan gente que estén dispuestos a arrebatar el reino de los cielos En este tiempo se necesita gente que estén dispuestos a arrebatar el reino de los cielos Gracias por ver el video.